Plantas para luchar contra los gérmenes estamos rodeados de bacterias y microorganismos con los que estamos condenados a vivir. Esto es así. De hecho, si pusiésemos un trozo de piel al microscopio nos daríamos cuenta de que no está ni mucho menos limpia, sino que en ella hay una gran cantidad de organismos diminutos que en muchos casos juegan un papel fundamental en nuestra salud, pero en otros, son perjudiciales. En ese caso, hablamos de gérmenes, y hoy queremos contarte cómo luchar contra ellos. Adiós a los gérmenes 1. Jengibre es una de las más conocidas en el mundo de la salud por sus muchas propiedades, pero los componentes que tiene en su interior, como gingeroles y shoggles, son los que hacen que sea bueno para luchar contra los gérmenes. La razón es que su poder antioxidante no sólo nos protege contra el cáncer, sino que incrementa el funcionamiento de nuestro sistema inmune. 2. Té verde. Precisamente por una razón muy similar a la del jengibre, el té verde se convierte en un aliado contra la lucha a los gérmenes. Su componente, polifenolcatequinas, es un potente antioxidante que pone en marcha a nuestro sistema inmune para que destruya lo que nos hace daño. 3. Ajo es de los más conocidos en la medicina tradicional por el funcionamiento que tiene similar a los dos anteriores. Sin embargo, se ha utilizado desde hace siglos, por ejemplo, para hacer conservas caseras, ya que es capaz de matar a los gérmenes sin ocasionarnos a nosotros problema alguno. 4. Más bien todo lo contrario, porque es positivo para nuestro sistema cardiovascular. 5. ¿Te puede interesar cómo curar rápido una herida higiene y cuidado para mantenerlos a raya? En todo caso, aunque estas plantas naturales sean efectivas en la lucha contra los gérmenes, no se debe olvidar mantener la higiene diaria de todo el cuerpo con duchas y baños que ayuden a eliminar la suciedad que se acumula durante todo el día. 6. Independientemente del tiempo que estés fuera de casa, o del trabajo que realices, la piel se llena de estos microorganismos a diario, y el sudor también puede ayudar a que se reproduzcan. 7. ¿Qué es la piel de la piel de la piel?